Orquídea sin vídeo Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete varas A esa muchacha le gusta ver siete varas El año pasado también dio siete varas A menos que traiga otra por ahí Es un tono muy oscuro La cámara la muestra más claro Pero realmente es mucho más oscuro que se ve aquí en la cámara Que a mí me encanta porque ve tantas flores en una sola planta Es los premios que tenemos nosotros por cuidarla Vean Vamos a acercarnos Un poco más De muy buen tamaño Las flores Saludos a todos